Para quien quiera descubrir la faceta más personal del famoso cantante Dary Yankee, se abre ahora la oportunidad única de alojarse en su casa de montaña de Puerto Rico con Airbnb. Un salón con mesa de billar y decorado con sus álbumes y premios, un jardín con piscina y cancha de voleibol y una habitación máster son algunas de las estancias a disposición de los huéspedes desde el próximo diciembre en ese exclusivo retiro de montaña que inspiró algunos de los éxitos del artista. Fernando Rodríguez, el conocido decorador puertorriqueño a cargo del proyecto, aseguró que toda la propiedad es una celebración al legado de Dary Yankee. El diseño de la casa es completamente basado en la celebración de sus canciones, de sus videos y cómo él como artista tiene la habilidad de poder traer con su música un mensaje muy inspirador y a la vez muy creativo en su forma de trabajo. La mansión estará disponible en Airbnb para tres reservas individuales de una noche cada una y un máximo de dos personas los días 13, 15 y 17 de diciembre, aunque la idea es mantenerla en alquiler a largo plazo. En Airbnb.com.com.com se abre la opción el 2 de diciembre de alquilar la vivienda por 85 dólares la noche, un precio simbólico en conmemoración de sus más de 85 canciones que han entrado en la lista de éxitos. La estancia depara además otras sorpresas. Dary Yankee ha grabado un video de bienvenida para los huéspedes y ha creado una lista de reproducción con sus canciones favoritas. Asimismo, el Big Boss también ha preparado una guía con recomendaciones de lugares a visitar en los alrededores, desde paradisíacas playas al bosque tropical El Yunque y de restaurantes y bares locales.